Cortá la música aún. Cortá la música. Que te corte la música y le vamos a hacer algo. Dirá unas palabras, loco. Salud. Esta lata un poquito floja. Palencia todos los días. Meta de tornudos. Pero bueno, loco. Importante la actitud. Ah, fue un loco. Y las caras. Y las caretas. Hay caretas y caretas. Ah. Los colores. Si tuvimos... Y hubo que prender fuego y preparar el papelito. Más que rompiendo los micaportes de la puerta. Y arreglando también. Todas las caras. Estás lavando todas las platas. No, no, locura. Y ahora, cortame la bocha un rato. Dani. Dani, Dani. A ver, corre un bracito, Capo. Ahí atrás. Ahí hay un pedido de objetos. Es Dani. Dani, 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 Dani. Eso está mal. Ahora, Capo. Podés prender la luz. Vamos a enfocar a Dani nada más. Para ver las palabras. Es la que está atrás tuyo. No se ve tu cara, loco. No, mejor no verla. Es una importancia que aparezca... ¿Ya está en toalla? No, no. La brindis, loco. Y el brindis, el brindis. El brindis con coca. Trabajamos con coca nosotros. Y el ron. Y falta Dani que brinda a nosotros. Loco, la roticería alto. Loco, feliz caño nuevo. Estamos aprendiendo. ¿En dónde estamos? En Mar del Playa. En Mar del Playa. Tani, ¿tus última palabra? Mi amor. Ay, qué ternura. Qué idiota. Vamos a decir algo estúpido. No, estás espionado en la noche. Lo mismo que todas las noches. Buah, cortalo, boludo. Bueno, bueno, basta, basta. Corte, corte, loco. Dani, ¿alguna palabra más? Bueno, el diario. Jajaja, corten.